Hola a todos, soy Ailin, me acompaña como siempre Anarel y vamos a continuar nuestra guía de The Elder Scrolls Oblivion. En el vídeo anterior hicimos la primera misión para el gremio de manos, de manos, de manos, de manos en la Universidad Arcana aquí en la Ciudad Imperial, que ya son las misiones importantes. Y ahora vamos a hacer la segunda misión y tenemos que acudir al mismo señor, ¿verdad? Que era Raminus. Raminus Polus, señor Polus. Tengo una nueva tarea para ti. Antes de empezar, debemos discutir primero tu avance dentro de la guía. En acuerdo con las reglas de la guía, ahora te cualificas por el rank de Jorniman. Puedes usar tu rank bien. Oficial. Ayer éramos aprendices y hoy ya oficiales. Lo siguiente que es, expertos. Oficial de primera, de segunda. Avanzamos más rápido como Maga que en la vida real. Madre mía. Venga, vamos a ver la tarea. El consul está investigando lo que sucedió en la cava de Jorniman. Muchos de nuestros recursos están dedicados a la tarea, dejando nuestros rankos muy cortos. Hay un libro relacionado, que necesita ser recuperado. Fue recientemente enviado a Janice Hasseldor, el Count de Skingrad. Me gustaría que te lo retirara. Entiendo que esto no puede parecer lo más importante de las tareas, pero todavía... Necesita hacer. Y tú eres uno de los pocos disponibles para hacerlo. Una nota de caución. Skingrad es... un... Un lugar inusual. Estén preparados para lo inesperado. Un momento. Eso último te lo ha dicho mirando hacia los lados nervioso con una cara de culpabilidad que no podía con ella. Motivos ocultos. Simplemente ir a... ¿A dónde te he dicho? ¿Skingrad? Tenemos que ir a Skingrad. Skingrad y pedirle al conde que nos devuelva un libro que le dejó. Sí. Parece demasiado fácil para hacer una misión importante. Hay gente muerta. Si veis cadáveres por aquí. A nuestro pato hay cadáveres. Bueno, ¿qué ha pasado? Se ha muerto gente. Nosotros en Areldo tiramos pétalos de rosas, tiramos cadáveres por el suelo ahí. Estos son de... Del Amanecer Mítico. Que nos atacaron viniendo para acá, sí. Nos intentaron atacar y aquí los guardias les pegaron de... Has dicho intentaron porque ahí se quedaron, que no lo lograron. No, no, no lo lograron. Murieron los dos, en fin. Murieron como vivieron, juntos y tirados en el suelo. Y en Oblivion pues los cadáveres o no desaparecen o tardan mucho en desaparecer. Eso es que... Los roban. Se roban los huesos. Se roban los cadáveres. No lo sé. Los huesos se roban gente, Narel. Los huesos roban gente. Sí. Es lo que ocurre. No os preocupéis, no tenéis que entender lo que acabo de decir. Es de un meme, ¿vale? Ah, vale. Bueno. Vamos a... Después del rastro de cadáveres a nuestro paso... Al castillo. Vamos a pedirle amablemente al conde que nos devuelva ese libro que Raminus le dejó y quiere que se lo devuelva ya. Seguramente dirá que se lo querrá quedar el muy jeta, ¿verdad? Vamos a... Vale. Sí, hombre, sí. Que sospechan de los... De los... De los extranjeros. ¡Ah! Porque tú eres extranjero. Sí. Vamos a preguntar por el tal Janus, que es el conde. Ah, vamos a ver. Ah, vamos a ver. ¿Quién es ese? Marcatus. Mer... Mercatus. Mercatus de... Es un asistente o algo, ¿no? Ah, este es. Ah. ¡No quiere atenderte! Pero, ¡qué cara más dura! ¡Mmm! ¡Qué raro! Dice que vuelvas mañana. Que entonces, quizá pueda verte. O sea, que el conde esté porque no te quiere atender. No lo sé. O quizás que no se lo han dicho. Vamos a esperar. Me encanta tu manera de esperar. ¡Ja, ja, ja! Que me va a ver. Me va a atender mañana. Pues veinticuatro horas que me voy a quedar aquí de pie mirándote fijamente para hacerte sentir incómodo y que me hagas caso. Sí, sí, sí. Así es el estilo de los magos. Así es el estilo. Veinticuatro horas ahí de pie, pero sin ir a beber ni a nada. Vamos a ver si ahora el conde nos quiere ver de una vez. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? ¡Ah! Tengo una actualización para ti. El conde... ¡Ah! Está de acuerdo con hablar contigo, pero no aquí. ¡Oh! Quiere hablar contigo cerca de la mina maldita a las dos de la mañana. ¡Eso es muy raro! A ver... ¡Eso es una trampa! A ver... Sí, la mina está cerca de la ciudad. Vale. Eso es una trampa, o sea... ¡Eso es una trampa! A un lugar que se llama mina maldita a las dos de la mañana. No es una trampa. Que allí va a estar el conde para hablar contigo a escondidas. Claro que sí, hombre. ¡Ja, ja! Ya, claro. Es como... No sé... Métete en... En esa cueva oscura no peligrosa. Sí. Se llama así, no peligro. Decía que estaba al norte, pero está al sureste, como veis. Estaba mal tanto la voz como el texto. El tío no se orientaba bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Es como yo, yo me pierdo. No distingo los puntos cardinales. No hagáis caso de lo que dice el texto ni la voz y solo hacer caso al punto que te marca. Siempre mirad el mapa. ¡Ey! Tiene cosas de cristal. Pero no las grebas, ¿verdad? Ha volado hacia arriba. Debería tener... No sé. ¿Qué? ¿Qué salto es ese, tío? Creo que he intentado hacer una maniobra especial de ataque. Mira, parece que está corriendo. Sí. Pero está muerto. Corrió hacia la muerte. Corrió hacia la muerte. Corrió hacia la muerte. ¡Manchitas! Llévanos al lugar indicado. Venga. Nuestro fiel caballo. Debe ser por aquí cerca. En este árbol, quizá. Pues dice que es... Un poquito más adelante. Ahí. Ahí. No sepáis dónde ir o dónde os han indicado, recordad que el mapa siempre te va a marcar el punto de la misión. Vale. A veces puede que el lugar no tenga ni nombre, como sucede ahora. Vamos a esperar hasta las 2 de la mañana. O sea, ¿cómo te va a recibir el conde de madrugada al lado de una mina maldita en mitad del campo? No tiene sentido. No podemos hablar aquí. ¡Ah, no! ¡Tú no! Esto es de una misión de Skingrad. No sé qué demonios hace este tío. Aquí. Te ha perseguido, pero... En fin. Ignorarlo, ignorarlo. Ignorarlo. Ah, por allí, allí. Ahí está, ¿ves? No es sospechoso ni nada, en absoluto. Tienen unos encapuchados hacia nosotros. No es nada sospechoso. Iván de Negro. Iván de Negro, exacto. Ya os podéis imaginar qué son. El tío que nos ha hablado antes lo ignoráis. Ignorarlo. ¿Son nigromantes? Evidentemente. ¿Qué? Bueno, aquí está Mercator. Llegas tarde, mago. No, no. Llego pronto. Se las 11. No. ¿Qué? El conde no va a venir. Ni siquiera sabe que estás aquí. No vamos a dejar que el Grêmio de Magos interfiera en nuestros planes. ¿Qué? Se ve que ellos tienen el libro. Tendrás que morir. No te preocupes. Usaremos tu cuerpo bien. Oh, no. Oh, no. Van a hacerle cosas a tu cuerpo. Cosas horrendas. Hipervertidas. Venga, Nadel. Lucha por tu cuerpo de Loli. No dejes que te mancillen. No, no, no. Muy fuerte, no, eh. ¿Ya? ¿Ya está? Vaya. Los peores negromantes del mundo, eh. Pero tiene oro. Oh. No. O sea, que el ayudante del conde tenía un grupo de simpáticos negromantes y habían usado ese libro de magia. Hoy va. ¿Qué? Un momento, este tío. Esos ojos. Esos colmillos. ¡Es vampiro! ¡Es un vampiro! ¡Oh, Dios mío! Pero no es malo. No. Vale. El ayudante era un negromante malvado con un grupete. Pero el conde, que se ha enterado de todo el asunto y por eso ha acabado viniendo aquí. Es un vampiro. Es un vampiro. Negromantes y vampiros. ¿Suena una peli de miedo? Sí. Pero no hay que atacarle. Este señor es bueno. Es un vampiro, pero él paga sus impuestos, lleva a su pueblo, hace sus leyes. Es legal, ¿vale? A ver. Vamos a ver. ¿No reconoces a un necromancer cuando uno ves? No. 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 He tirado con los necromanceres y nunca lo haría. Tú puedes pasar esa mensaje. No. 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 Oh. Es decir, pausa. Si, le rơian Bueno, lo siento, no lo sabía. ¡Ha sobrevivido de momento! Te regreso a tu consejo. Bueno, en fin. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque nos vamos de aquí. No, pero ¿quién es este tío? No lo sé. Ir en caballo, el peor en espadazo. De eso nada, es un orco. ¡Ah, el mayordomo del monte! ¡Ah, por eso le seguía! Es el mayordomo, mirad qué verde. Mayordomo orco. Vamos a volver con Raminus. ¿Quién no quiere un mayordomo orco? Parece algo de un otome o algo así. Se liará con el vampiro y tendrán descendencia, como pasó con el vampiro... Sí, es verdad. El orco vampiro gris. Mira, ¿ves? Uno de los cadáveres ha desaparecido, pero los otros están ahí. Pronto desaparecerán. O no. Vamos a decirle a Raminus de que había negromantes, pero que el conde no está metido en ese asunto. No. Raminus estará... Estará durmiendo, ¿no? Estará durmiendo. Vamos a ver si podemos despertarlo. Oh. ¿Esto era una salida? Sí. No, este no es. ¡Ah! Por aquí. Raminus que vive por aquí. Sí, estas son las habitaciones de los magos. Vaya, pues sí que viven bien en plena ciudad imperial. No hay en Waterfront. No, no, claro. A ver, vamos. ¿Ves? Aquí en... ¡Pero aquí harán orgías! En unas camas comunales. Está rodeado de mujeres. De bellas magas. ¡Madre mía! Que eran por las noches, que ahora duermen tan bien. Bueno, nada malo. A ver, señor. ¿Has ido a Skingrad y has visto a Count Hasseldor? A ver... Me gustaría mantenerlo de esa manera. Al momento, fue creer que no había razón para informarte, ya que no era crucial para el trabajo que te has dado. Por esa razón, no podía declarar más sobre su identidad verdadera de ti. Claramente. Ese juicio estaba en la época. Me disculpo. No. O sea, que el conde fuera vampiro no tenía nada que ver con la misión y no servía de nada. Ah. Bueno. Es un secreto. A ver, porque me enviaron a entonces Skingrad. El archmage Traven se preocupa de que enviar a un oficial de alto nivel con la guía podría traer demasiada atención y provocar una reacción de la Count. También estábamos preocupados de que podría llevar a ningún necromancers en la zona, en la tierra, haciendo que los más difíciles de raudar. Simplemente queríamos observar la situación en Skingrad. Nuestra relación con Hasseldor es tan importante. El Consul ha decidido mantener su naturaleza un secreto. Y, en cambio, nos ofrece ocasionalmente una información útil. Como un vampiro, el Consul tiene pocas alias que puede confiar. El Consul ha desgastado su naturaleza por la mayoría, pero no puede escogerlo desde el Consul de los Magos. Así que nos ha acercado con un acuerdo. Como has visto, ese acuerdo está bajo un gran punto de distancia últimamente. El Consul no se acuerda con ciertas políticas que la guía ha establecido. No es tan sencillo. Hasseldor es poderoso, por supuesto. Pero el Consul no considera a él como un peligro. O sea, por supuesto, ha estado accordando en Skingrad, por un poco de tiempo, sin incidentes. ¿Ya sospechas que no envejezca? jajajaja, a ver bueno, bueno nos han mandado con una mentira pero al final ha salido todo de manera bien así que nos da las gracias y dice que no nos volverá a mentir y podemos ascender ¡ah! ¡vamos a ascender de rango! ¡oh! ¡suena tan bien! ¡ah! nos ha dado un premio un amuleto vamos a ver que amuleto es amuleto bebechizos somos evocador suena tan poético también aquí amuleto bebechizos absorbe 20 puntos automáticamente y el efecto es constante lo cual está muy bien no está nada mal, la verdad si te quitas la ropa se verá ¡oh! ¡oh! vamos a llevarlo con nosotros es muy bonito yo creo que es único que solo te lo da es un objeto único solo te lo da como recompensa durante las misiones de mago bueno y ya hemos descubierto que el conde de Skingrad que en realidad no era negromante pero sí vampiro realmente no había hecho nada malo e incluso viene a ayudarte cuando se da cuenta que estabas en peligro sí ¿cuál será la siguiente misión? esta vez espero que sin mentiras que nos mande sí, esta vez el gremio de magos pues aparte de esta rata que nos está mordiendo pero bueno Raminus nos seguirá ofreciendo misiones ¿verdad? todavía quedan unas cuantas sí, sí así que si quieres seguir viendo la historia con nosotros pues pásate por nuestro canal suscríbete activa la campanita para recibir notificaciones y nos vemos chicos y chicas para el siguiente vídeo